Soy del Mirquito Torres de Santa María del Oro Quiero una que esté sola, es que no tenga marido Cuando resulte la bola, no andé yo comprometido Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido, mi pobre tomo el torito Pa' que vean como me pinto, ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y échale compadre, arrítmese la primo Y así se baila como en el rancho compadre Y ya le vamos a ir para toda la raza de Guanajuato y ya Y ya por Celaya mi compadre Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga Pero que nos toquen los alacranes, oiga Saludos para los coches de Guerrero Y nos vamos hasta Valparaíso, Zacatecas, oiga Y ya por el Pérez del 5 de Julio Y ya por el Pérez del 5 de Julio Y ya por el Pérez del 5 de Julio Para toda la raza de Jalisco, oiga Para toda la raza del Estado de México, oiga Para que la fuente bonito, oiga Y nos vamos hasta Puebla y Morelos, primo Y ya está ¡Pero zapateando de bonito, compadre! ¡Así se ve la cámara del rancho! ¡No hay nomás! ¡Puro la calda musical, compadre! ¡Suscríbete al canal!